Listo ya para iniciar una entrevista imperdible, importante porque tiene que ver con un tema de salud, del cáncer, del cuello uterino y además cómo prevenirlo. No es importante, a veces hablamos de tratamientos, pero siempre lo más importante va a ser la prevención. Estamos ya con el doctor Gustavo Flores, él es cirujano, oncólogo para hablar de este tema. ¿Cómo está doctor? Un placer tenerlo aquí en el noticiario, como siempre. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias por permitirme tratar de explicar rápidamente la prevención del cáncer del cuello uterino. Primero vamos a abordar, doctor, lo que es, así que nos explique el cáncer del cuello uterino. Claro, el cáncer del cuello uterino, básicamente hablamos de un tumor que aparece en la parte externa, en la mayor proporción del cuello uterino. Pero parece que ese tumor no aparece de la noche a la mañana, aparece con un tiempo y muchas veces al inicio no da síntomas en las mujeres. Entonces, cuando a veces van a la consulta, de repente vienen sangrado, sangrado a nivel vaginal que no para, que no está asociado a menstruación o de repente con un dolor un poco de la pelvis y que no tiene algún problema. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos que pensar que de repente puede haber algo más. Esta sintomatología, digamos, se presenta cuando muchas veces está ya muy avanzado, ¿no? Por eso tan importantes son los controles, el papá Nicolau, ¿no? Exactamente. ¿Debe ser anual? ¿Está bien? Claro, el papá Nicolau, desde el momento que la mujer empieza a tener intimidad, ¿no? Tener relaciones sexuales, debe tener una vez al año como mínimo todas las mujeres, ¿no? Hay bastante, bueno, actualmente ya hay un poco más de información, gracias también a los centros de detección como la Liga de Lucha contra el Cáncer, podemos tener un poco más de información, ¿no? Pero también es importante, gracias a este medio de discusión, que el papá Nicolau tiene que hacerse anual, no una vez al año. Es muy importante tener este control anual, ¿por qué? Porque nos permite determinar si ya aparecieron lesiones en el cuello uterino premalignas. O sea, para que aparezca cáncer de cuello uterino tiene que haber un camino previo, ¿no? Y el camino previo son lesiones, como nosotros llamamos a veces, displasias, que son cambios en el cuello uterino, que lo podemos ver con el examen, de repente el examen ginecológico, con el espéculo. También se escucha mucho, por ejemplo, de úlceras, ¿no? Claro, a veces lo que nosotros, lo que a veces, a veces se le dice úlceras, netamente es una lesión, pero también hay cambios que son parecidos a úlceras que ya nos puede decir algo no está bien en el cuello uterino, ¿no? Entonces, es importante hacer todo el protocolo de descarte, que hablamos del examen ginecológico, del espéculo y también importante la colposcopía, ¿no? La colposcopía y hasta a veces una biopsia para determinar si la lesión que tenemos es una lesión anormal o de repente también en algunos casos una inflamación muy crónica, o sea, una inflamación de repente por alguna infección que puede tener, puede también causar, también nos puede confundir también en un momento, ¿no? Por eso es muy importante tener, ¿no? Ahora, doctor Flores, claro que sí, cuando nos ubicamos en el campo de la prevención, es importante también tocar el tema de la vacuna, ¿no? Exactamente. Contra el virus papiloma humano, que están vacunando también en los colegios y los padres por la desinformación, a veces tenemos un poco de temor que les apliquen a los niños. Acá, acá es muy importante, el 99% de los cánceres de cuello uterino están asociados al virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus muy contagioso que lamentablemente lo porta, lo puede portar el varón y contagia a la mujer y la mujer es la que desarrolla en el tiempo las lesiones, ¿no? Las displasias, lo que son los cambios previos y lo que nosotros llamamos ya el cáncer propiamente dicho, ¿no? Pero para evitar eso, en nuestro país tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano, gracias al Ministerio de Salud, tenemos ya también incorporado dentro del esquema de vacunación, ¿no? Para los niños, ¿no? Para los jóvenes, para, mejor dicho, para aquellos que no han iniciado las reacciones sexuales y niños, ¿no? Entonces, pero de todas maneras también en el mercado, de manera particular, también existe la vacuna contra el virus del papiloma humano para una persona que está en edad, en edad, digamos, en edad todavía fértil, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿De qué edad a qué edad se debe aplicar la vacuna? En realidad, si estamos hablando de una persona que ya empezó relaciones sexuales, ¿no? Hasta de repente los 60 años se puede, se puede colocar la vacuna. Es un promedio, hay muchas discusiones, pero creo que hasta los 60 años se podría, se podría aplicar la vacuna para disminuir. ¿Esta vacuna está en los establecimientos de salud? Las vacunas que son para los jóvenes, para los niños jóvenes, sí. Las otras vacunas, lamentablemente, no están todavía protocolizadas por el Estado peruano, ¿no? Entonces, pero sí hay acceso de manera privada, ¿no? En diferentes centros de vacunación privados que existen en la ciudad, también pueden vacunar para ayudar de repente también a tener una disminución de carga, de la carga viral y después también disminución de los daños que pueden aparecer. Pero importante es una detección a tiempo. Así es. ¿Cuántas personas padecen de cáncer al cuello del útero usted tiene, digamos? Acá, digamos, en el norte del Perú, es prácticamente la primera causa de, digamos, de atención, ¿no? En los diferentes establecimientos de salud oncológicos que existe, la Liga de Lucha contra el Cáncer, también tenemos el IREN, ¿no? Tenemos, está en primer puesto. Estamos hablando que tenemos al año, se diagnostican nuevos casos, más de 500 casos al año, ¿no? Entonces, es una de cáncer, ¿no? Entonces, nos quiere decir que tenemos que entrar fuerte a lo que vendría a ser la acción preventiva, ¿no? La acción preventiva con los papá Nicolás que se hacen en todo, en toda la región, se hace por diferentes personales de salud. En la Liga de Lucha contra el Cáncer también ha sido el papá Nicolás. Y si es que en el papá Nicolás salga lo normal, entramos a la otra fase que vendría a ser la colposcopía, que es un método, digamos, de exploración un poquito más fino. Y si vemos algo anormal, importante, la biopsia, ¿no? La biopsia, a veces, este, hacen la colposcopía, ven algo y no le toman biopsia. Es importante biopsiar porque ahí nos vamos a determinar exactamente qué tipo de lesión. Doctor Flores, desde su experiencia, por favor, cuéntenos, no cuéntenle a la audiencia en realidad, porque a veces existe un miedo de que cuando nos hagamos los exámenes, pues nos salga positivo. Pero creo que la mejor manera es enterándonos para poder tratarlo, ¿no? Sobre todo si es a tiempo. Desde su posición, usted, lo que ha visto, ¿no? De repente mujeres que se han presentado cáncer en una primera fase, ¿qué tan rápido pueden sanarse? Por decirlo así. Los estadios tempranos, el estadio clínico 1, ¿no? Y hasta el estadio clínico 1, el inicial, se puede tratar hasta de manera quirúrgica, ¿no? Hablamos ya de estadios de cáncer 2, 3 y 4. El tratamiento quirúrgico, el estadio 2 es seleccionado. Más, está basado en quimioterapia, o sea, medicina oncológica a la vena, y la radioterapia, ¿no? Que también es una radiación en la zona del cuyo terino. No se ha demostrado, no mejora mucho la cirugía en estos estadios. Porque están, se cree, bueno, los estudios nos demuestran que operarlo con quimioterapia y radioterapia van mucho mejor. Entonces, por eso que es muy importante, de repente, para hacer la parte, digamos, tratar estadios iniciales, rápidamente entrar al centro de salud, es por eso la prevención. Porque, por ejemplo, una displasia, o sea, no un cáncer, pero una lesión anormal que puede estar en camino a ser cáncer, tiene, digamos, tiene la posibilidad de hacer un procedimiento mínimo, mínimo, para poder controlar esta lesión. ¿Y usted cree que hay, por ejemplo, responsabilidad, conciencia? Ustedes, generalmente, no, periódicamente, o continuamente, mejor dicho, en la Liga de Lucha contra el Cáncer, están realizando promociones para... Para, exactamente, me gustaría que usted hable, si es que, ¿tienen una buena respuesta también de la población? El tema, sí, nosotros, este, hace, pues, tenemos, hay paquetes de atención a la mujer, ¿no? Que no solamente hace la exploración del Papa Nicolás, la exploración más final, no también la parte de senos, también complementamos con la parte tiroidea, y ganglos periféricos, ¿no? Que están a precio accesible. Hemos tenido bastante acogida, ¿no? Y eso se va a mantener, porque la institución, y bueno, mi persona cree que mientras pueda ser accesible la población, la población puede ir, ¿no?, con mucha confianza, ¿no?, al centro de salud de muchos profesionales, ¿no?, que tienen amplia experiencia, ¿no?, en el manejo del precáncer, ¿no?, y el manejo oncológico, ¿no? Ahorita están, ahora mismo están en campaña, porque sé que manejan campañas desde los 30 soles, doctor. Sí, exactamente, sí. Importante, creo que es un precio accesible. Es un precio accesible, ¿no? La ley de la lucha contra el cáncer, mediante todo el personal que está, siempre trata de poner accesible a la población, ¿para qué? Con la finalidad de estar en esta lucha, ¿no? Nosotros tenemos que salir de ese estigma que tenemos. El Perú es un país de cáncer. Eso es un estigma que tenemos que borrarlo. Nosotros tenemos que tratar de convertir, o borrar esa palabra, pero lo tenemos que hacer, obviamente, con el apoyo de la ciudadanía, ¿no? A veces hay bastantes, hay bastantes prejuicios, a veces, en la evaluación, ¿no? Y cabe decir que también a veces en nuestra institución también contamos también, no solamente con profesionales baratómicos, con especialistas también de femeninas, también porque a veces dicen, no, el doctor me va a examinar. A veces hay prejuicios, ¿no? Pero nosotros podemos apoyar en todo en la institución. Llegó a una incidencia, doctor, que nos comentaba, bueno, que al menos aquí en el norte del país, el cáncer que está, digamos, en el número uno está el cáncer al cuello uterino. Luego... Luego está cáncer de mamas. ¿Y el tercer puesto? El tercer puesto, ya a nivel, digamos, sumando los dos, estaría próstata, luego está piel también, nuevo, y después viene también lo colon, 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 estómago, ¿no? Estamos, digamos, son las cinco o seis neoplasias más comunes, las que también el gobierno también da, cubre también, este, en la parte de tratamiento, ¿no? El manejo de tratamiento, ¿no? Claro, por eso es tan importante esos controles periódicos que tenemos que hacerlo como seres humanos. Lo primero que tenemos que cuidar es nuestra salud. Quisiera que haga la invitación a donde pueden acercarse, ¿no? Sí, nosotros estamos en la Liga Lucha contra el Cáncer, que se ubica en Borgoño, en Caloncía Privada del Norte, ¿no? Está la atención prácticamente todo el día. Les invitamos a la comunidad a que vayan, ¿no? Vayan directamente, ¿no? Está el personal dispuesto, ¿no? Para brindar la atención, ¿no? En pro de ustedes, ¿no? De tratar de nosotros... La idea es tratar de ayudarlos a encaminar y tratar de ayudarlos en detectar a tiempo si hay alguna lesión, si se puede tratar rápidamente, ¿no? Los estadios tempranos o los pre-cánceres se pueden tratar muy rápidamente. De tal forma que si logramos, y si podemos disminuir, digamos, la incidencia del cáncer de código de terreno, de repente en los próximos tres años o cinco años, sería, digamos, una bendición para toda la comunidad, ¿no? Una responsabilidad, por supuesto, que también está en nuestras manos. Gracias por todo este informe, doctor. Encantado. Muy buenas tardes. Así que ya vayan a hacer... Ya saben, acérquense a la Liga de Lucha contra el Cáncer. Atiéndose desde 30 soles las campañas, señores. Así que no hay ningún pretexto para no hacerse controles tan importantes. Vamos.